¡Ese ha acabado el tesoro, a los dos pasos delirios! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Ese es lo que me ha perdido! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Ese es lo que me ha perdido! ¡Ese es lo que nos ha perdido! ¡Eso es lo que me ha perdido! ¡Ay, ohla! ¡Sacete! ¡C кв, par, Mas Hไมá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!